Ok, mi gente, saludos, buenas noches, esto es Conexión Urbana, como siempre, matando en la red, el maestro Anthony Quinn. Gracias, un abrazo, señores, hoy. Me tiene asustado. No, no, hoy viene un poquito más lento, más tranquilo, más slow, más slow, más slow, más slow. Me tiene asustada. Más slow, ¿tú sabes por qué? Porque mientras uno transitaba, mientras yo venía bajando hacia acá, la verdad es que se va sintiendo como algo, una emoción diferente, como un bobo, como un problema, ¿verdad? Como un problema, como una sensación de que las cosas no van bien. Yo me paraba, por ejemplo, en el colmado a beber una cervecita antes de llegar, acá 15 minutos, 10 minutos antes, señores, entonces como que cerrado, 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 y si te descuida, viene uno y te choca, o sea, y una presión, y el otro te mira como con la cara, entonces eso me, hoy, me doble macarilla, de verdad, y como que tengo el estómago, y como que no sé, estoy, estoy así como, ¿verdad? Sí, como planchado, porque qué, está complicado. Está bien, maestro, el especialista. Hey, buenas, buenas, saludos, mi gente, hoy es un día bueno, de verdad. Cobraste el clima, con este clima, mi amor. Cobraste ya. Con este clima, mi amor. Oye, ya casi estamos, el próximo miércoles, casi estamos 24, señores. Ya lo sé. Total, total, para uno va a ser. Cuando llegue 24, ya para mí es Navidad, Diciembre, mientras tanto son trailer, anuncio. Hasta las seis de la tarde, la compra de bebidas. Vanessa a la Barbie. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Una vez más a su programa Conexión Urban. Pero hoy tenemos un programa buenísimo y unos invitados acá, que nos están esperando y viendo todas nuestras locas. Tabulla hoy, que yo venga. Pero ese es todo orgánico, tú decías, así que tienen que activarse, suman su balería, que aquí hay mucha balería positiva, ¿ok? Bueno. ¿Qué diría, qué diría doña Zaina Lovatón cuando, eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. La primera presidenta de la Comisión Nacional del Respecto al Público, una presentadora, arranca el programa así. ¿Cómo se llama la fiesta? ¿Cómo se llama la fiesta? Populares, ¿verdad? Populares. Entonces, ¿a quién le contratamos? A los artistas más populares. Así que no fuyan con eso ya vamos arrancar el show del día de hoy con dos invitados de lujo dos nuevos talentos que vienen a presentar al mercado la propuesta interesante que tienen vamos a recibir con un fuerte aplauso acá en conexión urbana a tencho y chacho bienvenido a casa de verdad espero que le esté yendo bien veo que tiene un flow como a lo a lo a lo moreno a esos jovencitos de gifas americanos y de 6 el aroma que se perfila lo que estamos viendo como que hay una producción hay un trabajo de verdad que bueno cómo va todo cómo va la carrera todo bien gracias a dios saben que con el coronavirus la cosa tan lenta y estamos estamos en stop por ahora seguimos trabajando lo que la música y venimos con algo súper interesante y súper chulo usted está haciendo ese demo cargado con un sexo mala palabra y todo lo que tiene que ver es subir y a seguir no si supiera que el dembow estamos navegando esas aguas ahora nuestra inspiración al dembow realmente fue echado blog ya dobló realmente nosotros somos de su línea el ar en b el ar en b el dembow algo como que súper difícil para para mí por ejemplo que yo no soy mucho de la calle si no se usa ese tipo de palabreo de helga pero es muy complicado por eso que merece esa palabra suena a charro por tal razón shadow blow me inspiró a navegar estas agüidades por ahí el pop y del movimiento urbano superamos en la para superamos en la para ya que tú le ve el perfil que vendría siendo kiko que vendría siendo pero por aquí quieren poner los muchachos en problemas desde temprano como se conocieron como dios a química pero no ha dejado que se brinco así y por dios me quiero le tomó la lua le bajo al hombre para la cabeza pertenecemos al mismo barrio nosotros somos del clarea y en la kennedy el lado de la universidad atrás sí yo creo que ustedes vienen de nueva york vainas sí también los papás no cuente con benjamin hoy no cuente con benjamin hoy pero oye tú sabes lo que kencho y kyle y de que de kennedy ya yo venía con vamos a hablar de su música cuál es la propuesta que ustedes traen al mercado que 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 la gente le deporte le deporte o sea donde hay tanto contenido bueno malo y de topo que la gente digo que vamos con kyle bueno y contento yo creo yo creo que el contenido diferente tú sabes si tenemos un contenido un poco un poco más allá de lo que es aquí en república dominicana sabe aquí el nembo y eso nosotros vamos a por el área de villa que está aportando a usted está aportando que colores letras o fusiones a que están aportando porque en verdad porque más allá estamos buscando a todos yo personalmente apuesto a esa a una nueva fusión tú sabes que siempre aparece uno nuevo que innova las cosas si se puede de los innovadores de los innovadores da el youtube tuyo porque esto es bien interesante maestro dale da tu youtube para que la gente vaya y busque el contenido verdad si en las redes sociales ahora la pregunta sería cuáles serían los colores cuáles serían el nivel de calidad que ustedes van a traer más para decir que superar todo parte de lo que está no 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 estamos superando a nadie no 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 superar a nadie no lo diferente sí pero de ahí lo grande para tu poder tiene que superar todo lo diferente lo especial o sea que lo que va a ser especial a ustedes en cuanto a color y calidad que nos haría especial sí bueno papi bueno qué tiene la música ustedes de particular a lo que hay en el momento cuáles son los elementos que ustedes traen ahora para diferenciarse del resto gracias por alargarla para diferenciar bueno en verdad nosotros te lo digo porque como venimos con entonces nosotros venimos con varios dembositos estamos escribiendo tenemos un trabajo el ya no el palabra repetir no de que no de que veníte y decir pan para porque todo el mundo lo dice entonces tú vienes con el flote paso a buscar si vainita no no para que tú vas como oye oye como el título el título de uno se le tuve te le tuve ya tú sabes por dónde que vienes y pica y pica ustedes vienen dibujos eso es para que tú veas que los colores vienen diferentes pica 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 mira por ahí por ahí es que se va es por ahí 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 recuerden señores que el secreto por ejemplo le innovó en el en el en su momento en su momento siempre aparece siempre aparece un fenómeno siempre se innova siempre hay un fenómeno ¿qué usted está promocionando ahora mismo? nosotros venimos a presentar no a presentar a promocionar lo que viene ahí que es una producción con el maestro Nico Clínico por eso confío en nuestro talento y tanto en el de él realmente por eso digo que cuando cuando digo que venimos con unos ritmos y fusiones de sí de música sí 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 y que te pudiera usted trabajando ya en esa línea de de esa mezcla ya como dúo tenemos alrededor de seis años seis años seis años sí y esos seis años señores como le hayo real realmente tú sabes que en verdad que en verdad ¿cómo le hayo? ¿cómo le hayo? ¿y por qué usted dice ¿y por qué usted dice ¿y por qué usted dice ¿usted tiene alguna actitud? no porque yo entiendo que vienen pilas de gente a la palacia el robo un bajo un poco por favor ¿qué usted quiere decir? ¿qué es real? no no caigan a las aguas el maestro por favor de conciencia lo doy yo nada eso adelante lo que pasa que tú sabes que tú no no ni que siguen porque te tienen dos meses y vaina de que empezamos ahorita para nosotros hemos cogido nuestra luchita sí sí gracias a dios usted ha posicionado un tema ¿usted ha llegado a posicionar un tema? no ¿usted ha sonado en la radio en la radio ¿en la radio han sonado? no todavía no pero lo hemos sonado ¿está bien ustedes? no pero tú sabes que lo que pasa es que el orden de trabajo al final tú sabes uno lo que antes tiraba música independiente independientemente así haciendo gracias a dios ahora llegó el team plasma organización que nos está organizando está haciendo los movimientos y con dios mediante viene todo eso de radio emisor y todo eso el tipo mediatura el bobo el bobo el coronavirus que hay que saber la pandemia como dijo Anthony Quinn hay que saber utilizar las balas hay compañía y hay cuarto se va a trabajar cuando ustedes me dicen team plasma así se llama la compañía si se llama la compañía la compañía nosotros team plasma me gusta team plasma team plasma con cuál con cuál tratito ustedes no grabarían ni que le digan lo que le dieran por ejemplo con cuál usted lo grabaría con toquichas con toquichas claro la muchacha es muy diferente en verdad con quien ella tiene su estilo y en verdad yo creo siendo ella dijo que lo que vayan a bragar con ella antes de que grabara en cuero en el estudio no hay problema ustedes pueden grabar pero hay algo que te dieron yo sí el tigre sí el tigre en general ojalá y toquicha vea esto y que me diga para que tú veas ustedes dijeron ahorita que no iban por la línea tan explícita o sea tan morbosa pero grabarían con toquicha pero o sea grabarían con toquicha que es tan explícita y todas sus palabras son muy 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 la regla de la explícita lo que pasa con toquicha que yo creo que toquicha quiere hacer algo tú sabes un poquito diferente mira cómo se saborea no ya lo está haciendo me entiende ella se quiere ir por esa agua paselo así y después y después pero yo siento que ella va ella va a ser un crossover ajá y pasó ella no es ninguna loca ella no es ninguna loca ella no es ninguna loca ella no lo lo hacía haciendo fríamente calculado ella es una loca quien un loco es Raimi yo voy a retomar la pregunta yo voy a retomar la pregunta otra vez yo decía ahorita que con quien estrés ustedes no grabarían ya porque tengo que elegir tres es obligatorio tengo que no no tú puedes mencionar hasta uno o tres muertos vas a mencionar o tres duros si ustedes quieren vamos a hacerlo de esa forma mencionen artista al azar y nosotros con énfasis ¿ustedes lo grabarían? énfasis durísimo grabo yo con el chuape no ¿por qué con el chuape no? el chuape de su zona sí, de los ríos ¿por qué con el chuape no? porque yo sé que no no crearíamos esa química me entiendo tres palabras diría que ok, ok dime, dime no, no el chuape está reinventado sí, claro sí, pero mira la forma mira la forma en que le dijo que no cada diez años son fileras fue muy tajando fue metajante dijo no ve pegado uno tú especialista que es fácil porque no nos sentiremos yo voy a mencionar yo voy a mencionar todo en conjunto y me voy el cherry la materialista el cherry la materialista si tú superas el cherry yo no grabo con el cherry ahí viene la alta gracia llegó el problema no grabaría con el cherry ¿por qué? qué sé yo o sea yo no 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 me da nota en verdad no no le da nota el cherry es un personaje de las redes se traigan el cuartico sin ventilación la nota le va a dar así puede ser que sí le da nota ese personaje no 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 cala la música yo la tengo como algo super como que importante muy serio yo quisiera no si full yo lo que quiero es llegar a niveles altos yo quiero hacer música música cuando te hablo de música es música aquí no está haciendo música aquí se está haciendo un género o sea un género de música un ritmo que es el dembow pero es música música que se puede exportar y que tú te puedes sentar realmente a sacar el dinero y filosóficamente hablando y mental pueda contribuir a la gente o qué que le contribuye a la gente es difícil pero sí le transmite alegría y en verdad sin camuna y pari sin dembow tampoco al final ¿sabes? el dembow yo lo veo como la música electrónica vamos a decir que la música electrónica es muchos sonidos la gente se lo vacila el dembow aunque tenga todo su localización al igual que aunque tenga su aunque tenga su sin sentido su sin sentido o sea no tiene sentido no tiene lógica claro el dembow el dembow últimamente han habido el dembow que están teniendo un sentido hey yo un gatillo están basando historia están basando guau que chapón guau que chapón pero por lo menos ¿sabes? no se están enfocando a veces tanto en la historia también se están enfocando por lo menos en la producción sí en la producción en la producción los ritmos los ritmos los ritmos los tan innovando a nivel de música sí sí porque es que la música es que la música es que la música sí nosotros venimos de Sarenbiel y el arenbiel lleva un 50% también del instrumental igual que el dembow igual que el dembow lo único que pasa es que el arenbiel lleva monitorea ¿me entiendes? en base a la en base a ver en su experiencia yo voy a hacer la última pregunta ¿quién es más artista para ustedes? ¿el alfa o el mayor? ¿y por qué? no, en verdad ninguno de los dos son más altistas son más altistas los dos no, no, no pero tú sabes de punto de vista tú sabes tú sabes yo estoy hablando tú sabes de donde te hablas artista es aquel que puede hacer hasta un dibujito ¿verdad? es una esquina de un papel que tenga su arte que tenga su arte la calidad del arte de la musa ahora la realidad si tú vas a medir en balanza uno y otro mire alfa aunque usted no vaya a grabar con nosotros cuando usted quiera pero el mayor se va con el mayor el mayor yo ¿por qué el mayor? el mayor o sea te tripea más me tripea más que el alfa o sea me da más nota lo dembow del mayor su último tema con Nati fue algo que yo esperaba que no conectara y al final sí me tripeó pila ¿verdad? ¡Wow! ¡Bueno! 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 ¿Uno opinión qué? personal no, no, no está hablando un artista o sea está hablando un joven que tiene una proyección y que está el alfa va de hierma para allá el alfa primero lo primero que tiene que pegar para después entonces para él por ese oílo sí pero pero ¿verdad? que no deja tanto de una opinión personal que no deja acapera un poco que no deja acapera un poco para que no conversan para que un 50 un 50 uno le lleva a uno en un lado al otro el alfa le llevamos en interpretación y el mayor le llevamos en carisma para mí para mí el mayor y a usted vegeta mayor 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 kyle kyle está bien la cuestión como ustedes se llevan realmente como tú este con los moños para arriba este 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 hace cuando ustedes se conocen como para como toda la vida toda la vida de chamaquito el mismo patio si yo cantaba con un primo de él era al principio o sea cuando yo aspiraba a hacer música era con un primo modelo ya una opinión femenina y no bueno ay 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 van a ser en cuestión de figura los muchachos como tú lo ves a nivel de proyección chamaquita la menor que se afochan con los lo que yo también ellos lo que tienen que ponerse un poco me acuerdo con sus gustos porque más adelante van a tener muchos problemas no sabemos manejar en esa parte no por eso puede ser interesante eso interesante eso es interesante porque pasaba entre aquí si te voy a hacer la pregunta ahora oye oye tú van a ser los muchachos como figura por ejemplo que mejor hay que hacerle o también yo también papi ahí tiene una idea de lo que le haría un coro tú sabes es una mujer comprometida no 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 claro si me pagan ese dinero yo feliz cuánto que te cobras por video tranquilo gracias por estar acá con nosotros vamos a escuchar y que den sus redes y le dan al son sonete y después nos vamos por el mismo no pueden encontrar en las redes sociales tanto youtube twitter facebook e instagram como tencho y cae arroba tencho y cae los mejores del patio antes de que grande eso le dicen a mi papá ya sabes entonces yo andaba a buscarme un nombre y te tenchaste ahí no no había mucho nombre entonces yo iba a contarle déjame por aquí por tencho que raro tú sabes nadie lo escuchaba entonces todos los raros gustan verdad siempre los raros se engancha una historia similar a la de Farruko eso es gracias lo mismo es simple yo soy fanático de los videojuegos yo sabía ya un día una vez una vez estábamos jugando Mario Kart a uno se le ocurrió decirme Kart de Carlitos yo dije interesante me llamé hasta el día que dije vamos a innovar me quiero algo que me personalice más bueno vamos a decir vamos a ponerle una quitamos la R y ponemos I Kyle y ahí nació perfecto tremendo tremendo un poquito de su música vamos a escucharlo con cual le damos loco no con que lo que es la historia de los caídos no es un trap que dice y que lo que dime a ver no te quilles si un día coronel por mi esfuerzo fue que evolucioné ya que no creyó en la boca le callé dice bien la parte no creyó la cara se le cayó ahora tengo a la mujer explotando el teléfono me está llamando para intentarlo mira pero no ahora que hay dinero quiere ligar pero no ya me supere sí como el 23 grande liga es lo que yo y lo mío vamos a hacer no te quilles si por ahí dice que coronel la vuelta se dio y ahora fui yo quien gané hay mucho que no creía para la movita en play todo el día nunca obligué a el que no creía para llevar celular que le gusta la última canción mía eso se llama hipocresía a tu beba le dimos y anda crecía mi escuadra siempre estará bendecida porque estamos de mano con el mesías duro me gustó la canción se salvó mesías si le cae esa mesía en la mano si le cae esa mesía eso es un trat comercial muy duro tiene que darle a eso sonaron como mesías pero más capuchino que pasa va lo harón gracias muchachos gracias por estar con nosotros quiero que 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 que